Organiza y invita a Romilla La Silenciosa de San Jaime Entre Ríos con tacos, tocobillas, 3458, 4155, 455, andero, roda, 3458, 40, 52, 62 no se aceptan puestos de comidas ni bebidas, están 1500 pesos recordá, el domingo 13 de febrero, te esperamos para vivir una heredad ingenierizada en el predio de San Seuro, San Jaime Entre Ríos ¡Está bien! ¡Está bien! 40.000 pesos el primero, 25.000 al segundo, 12.000 al tercero, 8.000 al cuarto, 5.000 al quinto por categoría Espectaculares montas especiales con el campeón nacional de Félix Gatica versus el San Seuro de Cristian Gacobo En basto, y el campeón del Calden y ganador de Lincoln, Alfredo Rebo versus el compa de Gustavo Gacobo Clina Animadores, payadores y mucho más La gran bailante con Romón Gamarra y el Tsunami Chalameseo y Dufo Caspelina Mueve el servicio de cantina, asado con cuero Por día, Artur López, contacto 3455-407-127 El 12 y 13 de febrero se viene la tradicional fiesta más gaucha de Lucas Norte Los esperamos en el 6 de los estados populares Agente la fecha, paisano ¡Están todos invitados! Hola, hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está la paisanada? Si este campo en una fecha quieres saber Escúchalo acá en lo que en 30 años, en toda fiesta tuvo que ver Escúchalo acá en lo que en 30 años, en toda fiesta tuvo que ver Proclama, gaucho, bien fogonero, reloj espindo, eres un puntal La entretenida de fiesta gaucha fue flor y patria bien nacional En el reloj espindo, la vi en la paseño, es una emblema bien provincial En el reloj espindo, la vi gaucho, hermano, en chamarrita se nombran él Porque en la siesta vi en la paseña, programa gaucho con chamamén Y donde escribió ya viene entre liana con chamarrita y chamamén Ahí estamos compartiendo la cortinita musical que nos dejara el chamarritero entrerriano Y bueno, ahí hay eventos que tenemos que ir invitando Se viene para este fin de semana la fiesta provincial del Cordero entrerriano Vamos todos a San Jaime en la frontera Fiesta provincial del Cordero en el polidesportivo San Jaime Entre Ríos Este domingo 9 de enero de 2022 a partir de las 10 horas Contrapunto de tropillas en Quina y Vasco con 150 mil pesos en premios Ahora, premio al mejor reservado del robo en Quina y Vasco Pueblos rellenas libres con 500 pesos de inscripción Todo recordado en premio Nueva robo en Quina y Vasco Dos espectaculares montas especiales con los caballos del momento Joaquín Cuello, beso de Tocu Tocu de Cristian Jacobo Y Lisandro Valenzuela, beso del pichón de oro de Gustavo Jacobo A Padrín Amico de García, en Luz Randwick A Padrín Amico de Campo, Patricio Aruende Veterinario 8, Alejandro Lula Buen servicio de cantina, asado con cuelos, tres pan, torta, fritas, empanadas Anima a Carlos Espindo de Marcelo Molares Pasador de Fabián y María Jiménez Entraba a mis par, 700 pesos de boletería, mil pesos Organiza a ejército, atropilla la puestera Coordina, militares y contactos T-456-454-074 Al finalizar Gran Belanta Con Roque y su banda Y otro conjunto de Chama de Cerro Acón del Mar Estarán presentes las cámaras de juventud y televisión Este domingo Venido a vivir la gineciada de la fiesta provincial Del Cordero en Teorriano En el Polideportivo de San Jaime en Teorribo Estará espectacular ¡No se la pierda, paisano! Bien, seguimos acompañándote en la tarde Ya saben, entonces este fin de semana La fiesta del Cordero en San Jaime Vierna y sábado en festival Y el domingo la gineciada Por la noche la bailanta Así que nos estamos invitando Y bueno, ya, si Dios quiere, el 15 Estamos con la gente de Concristo Bernardi El 22 estamos con la gente de Alcaraz Se vienen fiestas importantes Bueno, se viene todo el mes de Febrero Con hermosas fiestas como esta Decimoprimir una fiesta de la amistad Domingo 6 de Febrero del 2022 Sociedad Rural de Sauce Corrientes Desde las 9.30 Desamiento del Pabellón Nacional Llegó de comienzo Rueda inclina Con 100.000 pesos de premio Primero, segundo premio 70.000 Tercer premio 50.000 Cuarto premio 30.000 12 horas en los Ocloyos Saucofuero, Cordeo, Chivito Gran servicio de cantina 14.30 Comienza el ruado en Basta y en Cimera Con los siguientes premios Al primero, si el mida Al segundo, 70.000 Al tercero, 50.000 Al cuarto, 30.000 Animo a Miguel Gómez Ricardo Gómez Pallaba y Manotéster Apadrina a los hermanos Paco Jurado Ricardo Pucheta Luis Colma Y Vitor Respo Espectacular monta especial Del múltiple campeón De Jesús María Ricardo Pucheta Verso el compa De Gustavo Paco Inclina Finalizando gran bailanta Con Vitor Espino Mario Respo Y su conjunto Estarán las cámaras de quineteando También presente La popular de los clientes Recordá El domingo 6 de febrero Decimoprimera fiesta de la amistad La más grande del surco Rantino Reporte 500.000 pesos en premio Están todos invitados Estará Espectacular La invitación para la fiesta de la amistad Llega la música Atrás de Monchito Verlo ¿Cómo andás? Sule Benítez Por los Pagos de Chajalí ¿Cómo andás? Marisa Alonso Gracias por estar acompañándonos Como siempre Mirza Pindo La José Benítez Y Mael Faría Que dicele a Carlos ¿Cómo andás? Pasamos un tema Para la gente de Bernardia Llamamos el 15 Si Dios quiere Lázaro Seguí Por Córdoba Llego Bebe Por Uruguay Perdito Queiroz Por Bernardia El Chavito Cardoso Por un boom Ahí estamos saludando A nuestros amigos El Chavito Cardoso Se viene el festival de diamantes Este fin de semana Comienza Jesús María Han palpitado Han palpitado Y si les presente Y si les presente Será como van a ser Tengo que pegar la vuelta Porque es tiempo de volver Para el Chavito Cardoso Cumpleo de Lucas El Chavito Cardoso El Chavito Cardoso El Chavito Cardoso Queiroz ¡Gracias! 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 Bueno, a la gente de Veterinario Hernández, aquí en Los Pagos Pasaños. Bueno, me ha llegado hoy, que dice, saludos para el Negro Treasure. Dolores Soto, que nos estáis utilizando. Antonio Revia, dice, hola, Carlos, ¿cómo andan ustedes? Una abrazo grande a la distancia. Querido Antonio, Santa Fe, ¿cómo andan, hermano? Bueno, quien más tengo, Vitorio Moreira. Buen día. Nuestra amiga Azule Beniti, abrazo Azule. Espero que ese hermoso niño tuyo esté creciendo a grandes pasos. Hermoso recuerdo de tu amistad, ¿eh? Muchísimas gracias por todo lo que hemos compartido. Un abrazo al querido David y a toda la familia ahí. Seguimos haciéndote compañía en la tarde. Se viene Jesús María, se viene Diamante. No lo pudimos acreditar en ninguno luego, Chivar, ¿eh? Diamante no contesta. Mi nombre es que yo ya viene, entraría a la cocina. Me llamé a Pablito Marcosillo y para charlar a los festivales, me cortó. La verdad, entiendo que son festivales que no necesitan promoción ni nada, pero por ahí sería lindo poder charlar con ellos, aunque sea. Y bueno, lo Jesús María cerró la acreditación muy temprano. Este año lo pudimos acreditar. Así que bueno, veamos si podemos lograr tener alguna posibilidad de estar en alguno de estos festivales de este año. ¡Ahora, ahorita sale! Conoce a la perfección los potros que la monta. Y no hay nombre reservado que no esté en su colección, habla con admiración de aquel que no pudo andar. Y recordando el lugar donde le tocó caer, dice que quiere volver si se lo vuelve a dar. Con el cuero buen cimera, no le teme a ningún chuzo, si el sorteo lo dispuso, su turno no más espera. En horqueta de primera y sin hacerse esperar, ya comienza a revolear, pero si el fler es atroz, él prefiere echar el dos antes que entrar a charquear. Siempre será orgullo de él, ir pegado como un agrojo, rayar hasta cerca el ojo y menear longa sin lleno. No pedir ni dar al cuartel, al banco, al mazo velado. Después como buen paisano, juntar aplauso y bocina, en Anca del que apadrina, con el sombrero en la mano. Así es nomás el quinete, un lujo pa' esta nación, honra de la tradición, sobre el lomo de los pletes. El que a los potros somete, en el lance más violento, el que va adornando el viento, con lonja y habilidad. Y al que la argentinidad, ya le debe un monumento. Bien morena, de Azucena, sombra de la madrugada, rojo vivo, puñalada, y dan la vida por nada, rojo vino, puñalada, mi bien, y dan la vida por nada. Por las calles, baile y baila, terror de tembladerales, y me emparche la comparsa. La van tu piel mil puñalada, y me emparche la comparsa, mi bien. La van tu piel mil puñales. Bien morena, de Azucena, bien tembladial, y labrugada. Yo voy llevando la pena que dejan la noche en tu carnaval Yo voy llevando la pena que dejan la noche en tu carnaval ¡A moriré de la vida! ¡A descaraz a sangrarme por las calles desheridas! ¡Vuelve otra vez a buscarme por las calles desheridas ni bien! ¡Vuelve otra vez a buscarme! ¡Dar la vuelta por el corzo! ¡Lloro en mi pecho el payaso! ¡Ya no bailas piel morena! ¡Corazón hecho pedazos! ¡Ya no bailas piel morena ni bien! ¡Corazón hecho pedazos! ¡Bien morena ni azucena! ¡Quien te pudiera tirar! Yo voy llevando la pena que dejan la noche en tu carnaval ¡Yo voy llevando la pena que dejan la noche en tu carnaval! Don Horacio Pueblo Guaraní, la música que presentó la gente amiga de Perforaciones El Trébol, acompañándonos en la tarde, nuestros amigos, oficiantes, muy gracias por estar junto a nosotros Perforaciones El Trébol Perforaciones en general, arreglos de molinos, bombeadores, venta y asesoramiento de equipos de bombeo solar Estamos en Barrio Pódromo, a media cuadra de Ruta 1 Contenés por el celular 3437-5106-83 El Trébol, Perforaciones, la solución para tu problema de agua en zona rural o ciudad Resupuesto y atención personalizada Visitanos y encontraremos la solución a tu necesidad Perforaciones El Trébol, al servicio del hombre de campo Bien, te seguimos acompañando, Victoria Moreira, que hizo la pasada en un tema Buñique, él es tarde para volver Para mi hermano Irineo Moreira, dice que hoy está en el cumple Para tener nosotros en especial de su hermana Victoria Leire, gobernador Mancilla Ángel Salina, y saludos, un fuerte abrazo El Rito Suárez, que está descabezando sus sueños y escuchando el programa Ahora, su querido Rito Cuando vuelve buscando el Buñique, luego se encontramos Bueno, amigos, La Tormenta Chama Mesera El Hugo Níquel y su conjunto Ya es tarde para volver, entonces para el paisano Irineo Moreira El fuerte de Victoria y toda la familia La Tormenta Chama Mesera Son muchos años de convivencia Dime, divina, qué me pasó Porque cambiaste tanto en repente Tu amor divino donde quedó Cuando en mis brazos se enamoró En aquel rato que alguien ya no te Tu amor divino donde quedó Si yo le diré, creyendo, si yo le diré, cando Si yo le diré, me acuerdo, me vuelve el nuevo canto ¿Qué hiciste para lograr que no es el amor de ayer? Y hoy solo yo me pregunte, si esta vez va a volver Suspirando hemos cortado sus días felices De dicha infinita que no estaré Poder seguir viviendo tanto de engañarme Porque seré tu dueño, nunca lograré Salí a buscarte a quien te atraes Y pensaba donde estarás Pero el silencio me respondía Que cuando a mi lado no volverás Son muchos años de convivencia Y pensiste la que te pasó ¿Por qué cambiaste tan de repente? Tu amor, mi hijo, ¿dónde quedó? ¿Por qué no pasa si yo en ti he gritado? Que cada vez que me acuerdo Me vuelve después llanto Que hiciste para lograr Que nuestro amor fue ayer Y hoy solo yo me pregunte Si esta vez va a volver ¿Por qué no pasa si yo en ti he gritado? ¿Por qué no pasa si yo en ti he gritado? Estudio contable con falonier y asociados Experiencia e idoneidad Al servicio impositivo Contable, laboral, recursos humanos Gestión y consultoría integral Para comercios, pymes, monotributistas y profesionales Hugo Fabián con falonier y Milton Jair Moro Contadores En Belgrano 592 Teléfono 3454 403310 Este domingo es el domingo de Gineteada Se ven que empiece a la ruta policial del Cordero En el estudio deportivo San Germán Entre Ríos Este domingo 9 de enero de 2022 A partir de las 10 horas Contrapunto de Rupilla Alquina y Bastos Con 150.000 pesos en reyes Habrá premio al mejor reservado Alquina y Bastos Buen ordenas libres con 500 pesos en prisión Todo recordado en pre Buen andro, seguidor en Quina y Bastos Dos espectaculares cuantas especiales Con los caballos del momento Joaquín Cuello Beso de Pupu Pupu En Cristian Jacobo Elisandro Valenzuela Beso de Pichón de Oro De Gustavo Jacobo A Padrinas Nico De Hacera En Lujan Cabalas de Campo Patriz Aurente Veterinario Ocho Alejandro Buen servicio de cantina Asado Con cuero Soy pan Tortas Pintas Empanadas Anima Carlos Espíndola Marcelo Morales Pasadores Comienes Matías Jiménez Entraba anticipada 700 pesos En boletería 1000 pesos Organiza Invita Atropilla La Cuestera Cordina Militería Y contactos T456 454 074 Al finalizar Gran Belanta Con Roque Subán De otro conjunto Escavanecero Con del Mar Estarán presentes Las cámaras De colectores De acción Este domingo Venía a vivir La jineteada La fiesta Provincial Del cordero Interburiano En el polideportivo De San Jaime Entre Rigo Estará espectacular No se la pierda Paisano Por las paletas Gracias don José Césped Y Fabrición General Le decimos De corazón Por este homenaje A nuestro suelo Y a su lado Y hay jineteada El Vero Cocanacle El 13 de marzo Paraje Y Chajarín La gente Ya está esperando El vibrar De un acordeón Para empezar La bailante A alegrar El corazón 13 de marzo De 2022 Se ve el puerto Retiro De ingeniería Al campo Cocaná Y en Bocanesor Segunda Paraje Chajarín Gran concurso De tropillas Por invitación Con 80 mil pesos En premio Repartir Enquinas Y va Mota especial De Diego Perdón El Relámpago De los hermanos Retamoso Dolores De la esquina Con 20 mil pesos En premios Con los pinentes Néstor Escalada Verso el Negre De Valentí González Paco Lunasti Versus El Caradillo De Manzón Tati Segovia Versus De por si acaso De Canté Puerto Riva Versus De Paloma Romero Diego Perdón Versus El Casero Retamoso Lucas Romero Versus La Vitrola De Benuti Andrés Musachori Versus La Viuda De Kaiser John Esnegra Versus La Pimienta De Dorón Rufino Inocente De Pocho Gutiérrez Juan Pessoa Versus La Bienvenida De Julio Molina Alan Joder Versus El Lento Riva De Cabio Alcaza Ahora la fila De agrupaciones Comienza La Tivo Anima Papa Romero Fernando Crisini Palladores Diego Ceja Y Nauro De Rebos Apadrina Liguel Kaiser Teatro Cambo Muncho Lémiro Y Marcelo Romero Jurados Luis Kaiser Silvio Ceja Y Antonio Rodríaz Capatas De Campo Gabriel Alcaza Ganaban Para el Buen servicio De plantina Y asado Con cuero Y pan Tortas Fritas Entrada General 800 pesos Menor Estacionamiento Gratio Organiza A agrupación Nuestra Señora Luján Y el Señor Jorge Duarte Coordina Comenigles Contactos 3438 407 407 Los Esperamos Para pasar Un día En familia El 13 De marzo Vuelve La Gireteada Al Campo Cocanacle Palaje Yajarí Mojones Segunda Rosario La promo De El Comenador Bueno El Vieta Este Fin de semana La Sama El Cordero Empieza Enero Con los Festivales El 15 Estamos Por la Gente Completa Con Marley El Vintiojo Del Cabrio Alcácer Alcaraz 29 Con la Gente Club Atlético Diego Maradona En María Grande Nocturna Coordinan Maestro Javier Jiménez 6 De Febrero Se viene La Fiesta La Amistad Que Ya Estamos Promocionando El 12 Bueno El 12 Tiene La Fiesta Nueva Rola Tiene Tenemos La Saibo Varios Vamos a Pasar La Promo De La 12 2 13 Gustavo Coch También El 12 Por La Noche Por Los Pagos De Raíces La Rieta Que Tiene Gustavo Por Allá El 19 La Gente Del Centro Tradicionalista Cristina La Tiene Tiene El Centro Tradicionalista Tiene Velázquez Villaguay Entre Ríos Roder Quina Y Basto Con La Caballada La Punta De La Rete Villaguay La Sinjera Seguir De María Grande La San Vitale Jacobo San Victor La Esperanza De Colir De Seguir La De 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 La Mochilera De Velázquez De Guay La Chañalera De 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 Los Suspiros De García Villaliza La Tradición De Molina Villaguay El Recho Del Trame Norte La Centro De Segura Villaguay La Costela De Gallego Villaguay Tres Montes Especiales Espectaculares La Gomes Campeón Del Mante Versus La Boca La Cabrera Vasco Tati Segonde Versus De La Rochita Velázquez Urba Y Pedro Uribe Versus Pichón De Gustavo Jacob Milinas Aparean Pedro Uribe Mario Cardinali Gustavo Jacob Capacar Campo Virgilio Cardinali Y Medio Del Balta Gran Bailote Corramundo Madre Y El Surami Chabón Mesero Y Los Subrimos Del Chamamero En Guay Buen Servicio De Canquín Asado Con Pueblo Animación O Cano Martín Y C Los Espíritus De Payagota Pechana Organiza Centro Tradicionalista El Firmelazquez Contactos Lotean Rías 3455 44 31 79 El 19 De Febrero Los Esperamos A Villagüe Estro Ríos Rincón De Tradiciones Para Vivir Una Hermosa Fiesta En Argentinidad Ahí Estamos Invitando Para Algunos Festivales Bueno Les Contaba Entonces El 12 Vamos A Rondar Un Tres El 12 12 De Febrero Gran Gineteado Abreo El Sancerro San Jaime Entre Río Domingo 13 De Febrero De 2022 Contra Punto De Trujilla Con 100.000 Pesos En Premio Al Primero 20.000 Al Segundo 15.000 Al Tercero 10.000 Al Cuarto 5.000 Espectacular Pata Especiales Pierre Rocha Fue el Campeón de Jesúmaría Fue el Terrible de Silva Freddy Gatica Dianérico Pasaya Campeón de Jesúmaría Y el Prado De Leo Versu El Paturo Sule Gómez Miguel Ramona El Corrientes Subcampeón de Jesúmaría Versu El Emmanuel Mano Cune Juan Sur Resu El Sucesor de Malepas Quinto Tobira Versu La Reliquia Anima Marcel Morales Y Carlitos En Quintola Correo Martín Beníde Capadina Tomano El Pansur Capadina El Campo De Tobira Curado Gusto Martín Espíntola Campanicero Carlitos Morales Veterinario Alejandro Luna Excelente Servicio De Cantina Bebidas Frías Empanadas Peripán Asado De Cordero Y Polo Los Esperamos Para Compartir Un Hermoso Domingo Paisanos Por Te Esperamos Para Abrir Una Belén Ginegriana En Pedro San Rosario Mendo Rigo Seguimos Compartiendo Bóxica Complera De La Madrugada De Tito Garcinazo Vamos Invitando Para La Fiesta Del Pan Casero Del 26 Al 30 De Enero Saucer Luna Te Espera Tra Libre Matrita Dicen Que Me Están Matando Dino De La Madrugada Dicen Que Me Estás Matando Dino De La Madrugada El Vino Me Entra En El Cuerpo Como Un Grito De Esperanza El Vino Me Entra En El Cuerpo Como Un Grito De Esperanza En El Fondo De Las Copas Está Mi Suerte Sellada En El Fondo De Las Copas Está Mi Suerte Sellada Y Acrada Trago Que Apuro Mi Sangre Florece Y Canta Cuando Besan Las Estrellas Las Cuerdas De Mi Guitarra Apuro Y Apuro El Franco Buscando Al Ganar Distancias De Justo Canso El Caballo Mis Penas Van En Alcada Dicen Que Me Estás Matando Mino De La Madrugada El Tito Garcilaso Minas De La Madrugada Comienza El Festival De Jesús Marí Y Lo Vamos A Tener Te 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 Cuando Me A A Una Pena Y Las Escuelas Me Claman Te Siento Menos Que Un Perro Y Se Añuda Mi Garganta Me Siento Menos Que Un Perro Y Se Añuda Mi Garganta Porque El Hombre Más Curtido Que Abrazado Una Esperanza Si Un Miento Se La Voltea Afroja Como Si Nada Por Eso Dejo Que Hable Del Vino Y Mis Madrugadas Las Penas También Destruyen Pero Eso Todo Lo Callan El Vino Pega A Los Machos De Frente La Puñalada Si Abre De Jard Mi Os A Menta La Espera No Hago Llevar Más Dicen Que Me Está Matando Vino De La Madrugada Todo De Los Anos A Fin De Enero Repierta Al Alba No Sato Car Para Haciendo Haciendo De Llevar Acrobaciones Y Cernos Triunos Van Despirando Por El Lugar Los Dampo Vincente El Caballo Afuanecí Que Llevar Se Viene Con Toda La De Tres Fiesta Provincial De Caballo De El 25 A 29 De De 2022 En Urin en el Rá, en Entre Ríos. Norte a 25, Piala en Ovillo, de una reacción de quimioterapia. Norte a 26, carrera de río en la categoría de menores y mayores. Norte a 27, en la noche de los 30 años del festival, Tinequero en Basto. Viernes y sábado, Tinequero en Basto y Rocha de Oro. Sábado a 29, de frío de agrupaciones y el cielo de tropillas entabradas. Con la participación de las mejores tropillas del momento, entre otras, Entre Ríos, Capitán, Manuel Sá, Dabrero Pape, Jorge Sá, El Santa Fe, Itoyero, Franco Fisión y Odeja, Perolesi, De Buenos Aires, Marcelo Bugat, Julián Sosa, Luciano Simo, Roberto Adiós y Néstor Sosa. Animación Miguel Gómez, Néstor Fernández y Chávez Aguirre. Valtadores, Capitán Aguas, El Prince Concepción y Iván Atécter. Antonio Netrotos, Tito Pérez, El Ticheo Cantor, Padula Rosa Romero y su trío Tecruñero, Nazareno Flores y su conjunto, El Camarceo, El Dadecito Valle y su conjunto, Víctor Suárez y su guitarra inalámbrica, Carlos Ramón Fernández y el Chacarío Cantor. Los Hermanos Benetri y su conjunto, El Camarceo de Paraná, Omar Romero y su guitarra, Los Majestosos del Chabomé, Los Sureños del Chabomé, Los Legueros, Los Corcones del Chabomé, El Víctico Correa y su conjunto, La Pausa, Atenso Nómez y su grupo de día, Y Diego Galván y los del juego. Se contaré con esperados servicios de cantina, Churis Pana, Agua Caliente, Tota, Frita y Empanadas, Patio Viseo, Organiza A.C.U. Urbinarán Entre Ríos, Contacto 03446-042-396-03446-508-900. Recordá, Del 25 de 29 de Evo, Se viene la vigésima edición de la Fiesta Provincial del Caballo. Están todos invitados, Para abrir una de las fiestas más lindas de la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos hay una fiesta del corazón, Y en Japón y en la fiesta de la gente recorrido, Despierta la alma de un pobre fiesta, Para que trabaje en la tradición. Se van las primeras. Bien, seguimos acompañándote en la tarde. Millita Borda, Venite, Se va del Caballo, Pasamos un tema. ¿Cómo andas? ¿Para dónde? ¿Verdad? Pero ahí estamos, ¿Verdad? Un gran de seguirla luchando. Debería a Carlos Pasión a Milagonga, En San Cheto, Que lo va escuchando, Yendo a su trabajo. Ahí está. Chito Pérez dice, Está en Diamante, Hoy y solo festival, Están los maquetosos, 500 de la entrada, Mañana arranca la gineciada, 1500 de la entrada, El amigo Villa dice, Ya llegó a Jesús María, Y en una tribuna en Diamante, Con el nombre de Néstor Cuesta, Lo esperamos a la familia. De la sinestidad de Diamante, Ni pelota que nos dieron, Pero vamos igual, Que a mí me gusta. Andamos, Llamamos, Patriotamos, Nada. Y con una chacarera, Cerveza en el alma, No tiene mujer, Y con una chacarera, Los resumarianos dijeron que no, Pero nos contestaron, Por lo menos. Igual, Son amigos los muchachos, Ahí. Será que el chucero siempre, Fue siempre el chucar y gris, Bueno, Lupita Mancilla está cumpliendo año, Le vamos a dejar que se mancha, Él cumple mejor. Mi viejo mate galleta, Qué pena me dio verdad, Qué mal nos bronchó tu suerte, Tal vez la mano del día, O si hasta creí que eras eterno, Nunca imaginé tu muerte, En tu pancita verdosa, Cuántos paisajes, Mire cuántos versos, El balé, Mientras gozaba tu amargo, Cuántas veces, Te hice largo, Y vos sabías por qué. Cuando la hierba escaseaba, Por falta de patacones, Nunca pediste razones, Pero me diste consejos, Chupa, Pero hacete viejo, Sin llegar a los talones, Y en esos negros inviernos, Cuando la escarcha blanqueaba, Tu cuerpito calentaba, Mis manos con su calor, Pa' que la miro cantor, Se prendiera la guitarra, Y ahí nomás se hacía la barba, O si yo en un mano a mano, Mate y guitarra en el claro, Mate y guitarra en la sombra, Que entre guajalas redonda, No hubo que agujero orejano, A compañero y hermano, Que destino tan soterenta, Nunca le di a la limeta, Que en vos encontré la calma, En este adiós pongo el alma, Mi viejo mate galleta, Ahí estamos, Con este temita, Saludando a lucristas que están cumpliendo año hoy, Fancito Sur también están cumpliendo año, Ernesto Zamudio, Algunos de los amigos de nuestra red social, Pero bueno, Seguimos invitando para fiestas, Se viene, se viene la fiesta De David Oligüe Kayser, Quinto festival en el turno del jimitero, Alcantar sábado 12 de febrero de 2022, Campo de la Nocaís en Alcaraza, Entre Ríos, Junta de Nacional 127, Quilón de 311, Con el apoyo de tornillas por invitación, 80.000 pesos en premio a repartir, En Quinas y Bás, Con el siguiente premio por categoría, Primero 18.000, Segundo 12.000, Tercero 10.000, Tres notas especiales, Ligüe Kayser versus el 2 de julio de junta, En Quina, Andrés Monsachori versus el título de Boriceta, En Quina, Luciano Kayser versus la Bolesora de Alcantar, En Grupa, Anima, Fernando Ficina y Patelador, Poseidio Nautico, Madre de Campo de los Kayser, Apalina, Manuel Fischer, Andrés Monsachori, Nera, Un brillante, Buenas amadas, En Puebla y Ligüe de Acuario, Sonido de Sol, Médico Veterinario Alejandro Luna, Organiza, Agrupación, Tres, Feralista Algaraz, Tres, Y el estacionamiento gratis, Buenas servicios de cantina, Carreco, Puebla, Tres, Y Panto, Otras fiestas empanadas, Recuerda, El sábado 12 de febrero, Te esperamos, En Campo de los Kayser, Algaraz, Para abrir el quinto festival de Quinetierra de Bailanta Nocturno, Buenas tardes, Y el cobalo de Bailanta Nocturno, Las otras gentes tenían, Bueno, Se viene entonces la fiesta, Campo de los Kayser, Nosotros vamos a estar el 2 y 13, Con el amigo Arturo López, Por allá por los pavos del Saibo, Ya vamos a ir con la promo entonces, La fiesta del Saibo. Silvio Cejas, Complemento de Haciendas, Tarrero, Oaxaca, Invernada, Hacienda General, Por mayor y menor, Pago contado y pedido según su preferencia, Rapidez y seriedad, Si querés vender tu hacienda, Consultá a Silvio Cejas, Telecom 03437 15498 279, Yeso, Departamento La Paz, Entre Ríos. Cooperativa Grupo de la Paz, Del Campo a tu Mesa, Provemos de carne al 90% de las carnicerías de La Paz, San Gustavo y San Teleno, Nuevo frío edifico La Paz, Planta de alimentos galanciados cal, Almacenes de campo, El trabajo integrado de la cooperativa, Sino de la producción del norte antroiriano a tu mesa, Cooperativa Grupo de la Paz, Desde 1952, Garantizando esfuerzo y calidad a nuestra gente, Compartiendo esfuerzos, Oficina Nurgiza 641 La Paz, Entre Ríos, Telefón 3437 423 612. Vamos a los pavos de Andargui, El 15 por la noche, La ingeniería nocturna, Perdió el Cercer, Rosado 15 de enero de 2022, Desde las 22 horas, Quienes tienen aquí y basta, Con la participación de las siguientes tropillas, Los Baste, Prutambú, Prodón de la suerte, Rigo, Siendo Paz de las Marías, Los Bautos, Los Rolita, La religión, Lodóita, Llanquer, Martínez, Los Amigos de Barnet, Y la Sociedad de Bates. Como primera vez en la zona de la Boca, La Carroba de Monta Especial, Presubrito Sandoval, Capacate Manoma, Carlin Luque, Capacate Campo, Lutaguerra, Calados, Fabián Severo, Tito Herra, Y otro elegido por los Guiné, Aparlín, En Luchos, Saray, Daniel Muller, Atención, Carlos Espíritu, La verdad, Marcelo Sequeira, Gran variante, Con los cielos, Los Reales del Chamamé, Buen servicio de Jandín, Asado con Pueblo, Entrada general, Los Bates, Participadas 700, Coordinación de Manuaje, Contactos, 3454-485-338, 3454-407-209, Recordad, El 15 de enero, Lo que esperamos, En el Toro de la Sancora, Con los conflictos de Andrade, Y Under Río, Para abrir una linda fiesta, Gaúcha, Otra noche, Seguimos compartiendo, La tarde, Vamos con el majestuoso, El Chamamé, Para nuestra amiga, Milita Borra, Haciendo los pagos, Borrileros, José Obregón, Gracias por estar, Acompañándonos, Bueno, A todos los amigos, Que están ahí prendidos, Apulita Segovia, Ricardo Noriega, Camila Ceballos, Tito Pérez, Miguel del Santo, André Ibarrola, Alberto Vera, No más tengo por ahí, Martín Fernández, Tito Villalreal, Margarita Muñoz, Margarita Espinosa, Por Goya, Antonio Heredia, Santa Fe, Lázaro Seguí, Por Córdoba, Verónica Gómez, Listo Querofo, Por Bernardi, Brenda Vera, Silvina Rigones, Por San Jaime, Nos vamos al domingo, Si los quieren, Susana Sosa, ¿Qué más tengo por ahí? Si ves que la carencia, Es guardado, Margarita Espinosa, Entre otros amigos, Prendido la transmisión, Si ves caer la lluvia, Y el sol está en su cuerpo, ¿Qué es? Otra noche más, Nos dicen Majestuosos del Chabalón, Esta noche explota el Festival de Diamante, En la apertura con lo más grande, La provincia de Entre Ríos, El Gringo Ullman y sus Majestuosos, Cada esquina que cruce, Cada micro que pase, 1.500 de grado, 500 de entrada, A que el cuarto, En mi barrio, Una canción de Hanan, Y que aguanten los garrones, Esa es, Aquí cuando estoy, Que la se le ve, Ahora hay todo, Se le van a quedar afuera, No van a poder entrar, Esa es, A que la que yo quise, Abrazo a Dios de Muñoz, Allá por esquina, La que no ha de volver, Aquella que no quise, Aquella que he perdido, La que no ha de volver, Otra noche más, Tengo que pasar, Pensando en ese amor, Que fue la niña, Y ya nunca más, Otra noche más, Saldré a caminar, En busca de un amigo, Que bien, Solo me consola, Si escuchas una risa, Cálida como niña, Ella es, Ella es, Si ves en su mirada, La soledad del grito, Ella es, Si al pasar por tu lado, Huele como un arroz, Ella es, Aquella que yo quise, Aquella que ha perdido, La que no ha de volver, Aquella que yo quise, Aquella que ha perdido, La que no ha de volver, La soledad, Y conforme a lo demás, Y los corazones de los majestuosos, Me prometí, No verte más, Te estoy buscando, Enganchadito romántico, De majestuosos del Chalomé, Me prometí, Me prometí, Que nunca más, Te lloraría, Me prometí, Y ya lo ves, Estoy llorando, Me prometí, Y ya lo ves, Estoy llorando, Estoy llorando, Me prometí, Me prometí, No regresar, Por tu camino, Me prometí, No regresar, Por el que sí, De mi destino, Me prometí, Me prometí, No verte más, Aquella tarde, Pero ya ves, Que sigo amando, Soy cobarde, Me prometí, Frente al alcohol, Dios te lo olvido, Me prometí, Me prometí, Aguento, En mi deliria, Me prometí, Y de la vida, Por ti soñando, Me prometí, Y ya lo ves, Estoy llorando, Mil veces me enamoré, Y otras mil me abandonaron, Dejándome cicatrices, Que hasta hoy, Y hasta hoy, Jamás se borraron, Y de la vida, De ch Uma Rose, ¿Y ya ves, Te sigo amando, Soy cobarde? ¿Y ya ves, Te sigo amando, Soy cobarde? Me prometí, frente al alcohol, Dios del olvido Me prometí, abierto Dios Veterinaria Hernández presenta a la música de Majestuoso del Chauve Desde hace más de 40 años, somos una empresa con tradición al servicio del productor agropecuario Veterinaria Hernández, innovación, responsabilidad, sustentabilidad y pasión por nuestro trabajo Nuestras nueve sucursales cubren un vasto territorio en la provincia de Entre Ríos y el sur correntino Ubicados en Paraná, Ramírez, Federali, Concordia, La Paz, Chajarín, Feliciano, San Jaime Y en Quina, podés visitarnos para tener el mejor asesoramiento y obtener los mejores resultados Somos Veterinaria Hernández Somos tradición al servicio del productor agropecuario Bueno, 3437-4579-24, la vía de comunicación con nuestro programa Nos acompaña la gente amiga del Renatren Renatren informa que sus oficinas se encuentran abiertas al público De lunes a viernes de 8 a 12, siempre respetando los protocolos sanitarios vigentes Se mantendrá la modalidad presencial y de teletrabajo a fin de agilizar la gestión Consulte e infórmese 0343-484-0584 Renatren Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos Derechos y obligaciones para el centro de agropecuario Con 52 pesos del primero y 15.000 al segundo, 12.000 al tercero, 8.000 al cuarto, 5.000 al quinto por categoría Este jueves montas especiales con el campeón nacional Freddy Gatica vs. el sancero de Cristian Gacobo En pasto Y el campeón del campeón y ganador de Lincoln, Alfredo Rebo vs. el cumpa de Gustavo Gacobo Urquina Animadores, payadores y mucho más De verdad, gran bailancia con Ramón Camarra y el tsunami de Marcello y Lufo Capelina Buen servicio de cantina, asado con cuero Guardia Artur López, contactos 3455-407-727 El 12 y 13 de febrero se viene la tradicional fiesta más gaucha y Lufa Norte Los esperamos en el sello, en todos los populares, aquí en la fecha paisano Están todos invitados Bueno, seguimos, seguimos acompañándonos No se olviden que este fin de semana se viene La fiesta De Nuestro amigo Emilio Perini En los pavos De San Jaime de la Frontera Si tiene que ir a dos pies de caja La fecha quiere saber Escuchalo acá en los que en 30 años Toda fiesta tuvo que ver Escuchalo acá en los que en 30 años Toda fiesta tuvo que ver En los carabagados Yo vi el fogonero En los carabagados El pico es un punta La encendida de fiesta gaucha Fútbol y paz Y la vida nacional En los carabagados Con la vida pateño Como un emblema de una provincia Te recordamos entonces Este fin de semana De la fiesta del Cordero El 15 Estamos con la gente Con Cristóbal Magui De volver con la tarde Y en el verano a mi pago El 22 Estamos con el camión Y va al plazo Los pagos de Alcá El arroyo y el árbol Para nombrarlo en el sueño Que cobijó El latín de 22 también, ¿no? Y más de una vez Llorando Sangrando coplas al alba Por tu sueño Villaguay Y tus noches florecidas Guitarras estremecidas Cantan y sueñan por ahí Mientras lleva el Gualeguay En sus entrañas benditas Toda la fuerza infinita De mi provincia natal Estar llorando En sus entrañas benditas Su amor por la chamarrita Camino de Saúl ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 A ver si algún día cuando armen algo ahí en Saladillo, en Alvear, estamos desocupados y nos vamos volviendo a pasear. Es sábado que tienen que iniciar en el club de Alvear. Es sábado que tienen que iniciar en el club de Alvear. Es sábado que tienen que iniciar en el club de Alvear. Es sábado que tienen que iniciar en el club de Alvear. Es sábado que tienen que iniciar en el club de Alvear. Es sábado que tienen que iniciar en el club de Alvear. Es sábado que tienen que iniciar en el club de Alvear. Y ahora mismo nos estamos despediendo. Muchas gracias Luis, abrazo a Juancito y a todos los muchachos ahí. Ya estamos charlando hoy con los muchachos de Alvear. Había un paisano de la que la zona que sabe ser curado. Estaban queriendo venir a un cachivar en el 421 acá. Así que... Así que... Estoy hablando en el condadío, en los muchos muchachos de Alvear. Y Alvear... Tienen que iniciar en el club de Alvear. En nuestro programa nos vamos a ir con el Tito Garcilaso. Como pedían algo el Tito Garcilaso. La música que va a presentar la gente amiga... De Carnicería Martín Fierro. Carnicería Martín Fierro. Carnicería Martín Fierro, por el 25 de mayo y 3 de febrero. Tienen estas ofertas de fin de año. Pasado a novillo, 750 pesos al kilo. Corte para sal, 2 kilos por 1.190. Coteletas, 2 kilos por 1.100. Pulpa picada, son 600 pesos. 2 kilos de buchero, 750 pesos. Carnicería Martín Fierro. Te pega con la cruel atención. Diariel y Polenta. Con elaboración propia. Que ofrece para este fin de año. Matandritos, matandres. Hacete pedido, 3.1.36.78.90. Recordá, Carnicería Martín Fierro. Las mejores compuertas. Para abaratar la canasta familiar. En este fin de año. Decía clientes y amigos, felices fiestas. Nos vamos con el Tito Garcilaso, guitarra de los muchachos. Con esto simplemente le decimos... Hasta mañana, queridos amigos. Volvemos a la hora del mate. Hacete compañías de la 104.5. A través del enfermer rescate de los pavos de Alcarazas. A través del enfermer cero de Borin. Y a través de nuestra red social Facebook. Con registraciones en nuestro canal de YouTube. Porque hoy tradiciones en el canal de la gente. Hasta mañana si lo quieres. Y la 40 por contar. Tu cantor apasionado, entre copas y entre aplausos. Pone su mano en la orquesta. Que dirije sus volcaciones. Si supieras lo que saben fr indicates que ha gastado. Noche a noche nos trae Madrugada recalcadas Con la barra del boliche Se hace más largo el espiche Del que va para el final Pasarse va El viejo guitarrero Con su guitarra Su novia bajo el brazo Blumpeando al sol Por la calle del bajo Sombrero negro Blumpeando su cigarro Allá se va Soñando que algún día Se le ha de dar Como todo se le ha dado Para los años Y el tiempo no ha pasado Y ha de llegar El día tan soñado Hasta aquí compartimos folclore y tradición Una estampa del arma criolla Que de la yapa a la argolla se trenza de corazón Para aguantar cualquier cimbrón que quiera gadearnos de la huella Hemos de seguir nuestra estrella La que nos marcó el destino Defendiéndolo a Argentina Esa es nuestra ilusión más bella Lo invitamos a sintonizar una nueva edición de nuestro espacio Mañana en el mismo horario Lo invitamos a sintonizar una nueva edición de nuestro espacio Lo invitamos a sintonizar una nueva edición de nuestro espacio